Eliminado, señoras y señores, que se le ha ocurrido la idea de subir impuestos, pues Pepe Álvarez, que me recuerda el presentador de Saber y Ganar, que llevan 500 años en el mismo puesto. Miren, Pepe Álvarez aboga por subir impuestos para satisfacer el cupo catalán. El secretario general de la UGT ha pedido este mismo martes, durante un acto en Granada, abordar en su silla, además con tranquilidad, y desde el debate político y legislativo, los acuerdos de financiación con Cataluña y ha apostado por subir los impuestos para garantizar unos buenos servicios públicos en un sistema insolidario entre comunidades. De esta forma, se ha posicionado a favor del pacto entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un acuerdo que rompe precisamente la solidaridad entre los españoles. Vaya cara dura, oigan. ¿Cómo analizamos esta menuda noticia para volver de vacaciones? Bueno, es una noticia que yo creo que todos teníamos en mente. Al final, recordemos que UGT, en comisiones obreras, no dejan de ser dos satélites del Partido Socialista. Lo cual me sorprende este tipo de declaraciones porque también hemos visto como la ministra de Hacienda, que es la responsable de llevar a cabo esta reforma para cobrarnos a todos los españoles más impuestos aún, como si no pagáramos pocos, pues ha dicho lo contrario esta misma mañana. De que no, efectivamente. Entonces, claro, a uno le sorprende que unos digan A, otros digan B. Es decir, que ya ni siquiera dentro del propio Partido Socialista o dentro de las consignas de los cobradores de impuestos, porque siempre van en la misma dirección, pues ni siquiera hay un discurso único ni una dirección clara. Lo que está también claro es que representando a los trabajadores, porque recordemos que es uno de los sindicatos mayoritarios de este país, qué pasa con los trabajadores de Andalucía, qué pasa con los trabajadores de Extremadura, qué pasa con los trabajadores de aquellas comunidades que están infrafinanciadas y que van a ver cómo incluso su poder adquisitivo o las oportunidades laborales que tienen sus comunidades van a menos, porque ven cómo sus empresas se ven más ahogadas por la falta de servicios públicos, mientras que por otro lado, los catalanes van a ir a más, van a pagar menos y van a tener más ventajas. Entonces, ¿dónde está ese socialismo? ¿Dónde está esa igualdad entre los trabajadores y esa lucha por que los trabajadores vayan a más en los servicios y en las facilidades que les da el Estado? Pues la verdad es que ya ni siquiera sirven como sindicato. Inmediatamente, en un ratito, vamos a hablar efectivamente de la ministra de Hacienda, que la verdad no deja de hacer el ridículo, basado en este comentario que ha hecho Iván Campuzano. Pero seguimos abordando, bueno, pues esta posibilidad, según este individuo y su propuesta hoy en Granada, que a la vuelta de las vacaciones podamos encontrarnos una subida de impuestos para contentar a los catalanes. Yo creo que muchos votantes de la izquierda, cuando les dicen subir impuestos, no lo asocian con algo que les afecta. Yo creo que los periódicos deberían decir las cosas más claras. O sea, por lo que está abogando el jefe del sindicato UGT es por, como ha dicho Iván, una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Por un endeudamiento. O sea, está abogando por el empobrecimiento de la clase trabajadora española para sostener o para permitir que, bueno, pues Cataluña florezca. Pues es...